la elección de la reina, que va a ser en la cochera el tema del emprendimiento. A pocos días de celebrar los 242 aniversario de la ciudad de Tarapoto, los regidores de la Municipalidad Provincial de San Martín señalan desconocer las actividades que se desarrollarán en la ciudad de Las Palmeras. Xiomara Larisa Saavedra, regidora de la Comuna Provincial, dijo que el pasado 29 de mayo la Municipalidad Provincial de San Martín solicitó la aprobación de la Ordenanza Municipal para la Realización del Matrimonio Masivo, actividad que se realiza en cada aniversario de la ciudad de Tarapoto. Recién este viernes pudieron aprobarla. Señora Presidenta, para contar nada más algo que hay funcionarios que sí conocen su trabajo, ¿no es así? Veo aquí un documento, que es la del conocimiento, que este petitorio, lo que es el matrimonio civil comunitario, ha sido desde el 27 de mayo. La cosa, señora Presidenta, es que dos meses después se está recién haciendo la ordenanza porque no había la resolución. Esta petitoria es justamente para que se haga la resolución en la alcaldía, la cual usted firmó el día 22. No tiene usted las culpas, no es más la parte administrativa, ¿no? No sabemos por qué se ha demorado tanto. El 27 de mayo y el 22 de julio recién haber hecho la resolución en la alcaldía. No sé qué habrá pasado. Qué inconvenientes habrán tenido los funcionarios de aquel entonces. Se le agradece más bien al secretario de hoy en día que dio trámite a todo esto para que ya aquellos que están en unión, de hecho, puedan ya formalizar para este aniversario la unión de su familia. Nada más, señora Presidenta, y por favor, nos gustaría realmente con los nuevos funcionarios que ya se notan que están dando trámite a las cosas, continúa así y no se atrase como lo hicieron los antiguos funcionarios. En este caso, pues, fue justamente a la abogada Sandra Vanessa López Guamán, quien posible se haya atrasado, ¿no? Nada más a la presidencia. Luego de haber obtenido el dictamen, los regidores de la Municipalidad Provincial de San Martín aprobaron la ordenanza municipal que indica que los contrayentes serán exonerados todos los pagos. ¿Qué es la ley? 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 Regidor Segundo Guillermo Pandoro Satalaya Aprovo Regidor de la Sion Miraliza Lavera Saavedra Aprovo Regidor de la Tierra Escudero Saavedra Aprovo Regidor de la Dera de Rosario Hueso Cachay Aprovo Regidor Juan José Rocha Díaz Aprovo Regidor Ricardo Andy de Castillo Ibañez Aprovo Bien, se comunica, señora presidenta La aprobación por unanimidad Aprovo Gilbert Escudero Regidor de la Comuna Provincial Señaló Que era una pena Que faltando pocos días Para celebrarse el aniversario Desconozcan el 60% De las actividades Que se realizarán Tenemos Hasta yo creería un 60% Porque el 40% Todavía no se nos ha informado Falta detallar algunos temas Como Cómo van a ser las noches culturales Quiénes van a participar Cómo va a ser y dónde va a ser La participación Si es que va a haber Algún grupo musical En estas fechas importantes Si sabe que va a ser en la plaza Si sabe que va a ser en el campo ferial Con actividades también Que son de emprendimiento Entonces Cómo vamos a llevar La gente a ese lugar Para que sea animado Todos esos detalles Nos falta conocer Y si es que se va a dar En estos escenarios Porque todavía está Algo incierto O sea todavía No les entrega información Dónde va a ser Las actividades Se nos ha indicado Que es en la plaza de armas La elección de la reina Que va a ser en la cochera El tema de emprendimiento La feria de emprendimiento Y las noches culturales Y las noches culturales En la plaza de anual Pero también se nos ha dicho Que la serenata Va a ser en el campo ferial Pero cómo llevas gente O cómo atraes a la gente allá Si no tienes todavía Claro, si no tienes publicidad Si no tienes algo Eso es lo que La parte que todavía está Por definirse De parte del comité de aniversario Que sería parte administrativa ¿No hay ningún empresario No tenemos conocimiento Eso es las áreas logísticas Y administrativas Lo están viendo Tampoco nos han informado Respecto De acuerdo Lo que tiene entendido Es que Toda la encargatura Va a estar a cargo Guarda la rueda Y a la nuestra provincia Eso también Nos ha indicado Que el comité El comité Está viendo esa parte Y esperemos Que se dé De la mejor forma Nosotros En nuestra posición De fiscalización Siempre vamos a estar Expectantes Para que se dé Conforme a lo que se requiere Aquí en esta actividad Finalmente Manifestó Que no han podido Definir por el tiempo Todas las actividades Debido A malos funcionarios Que estuvieron frente A la municipalidad provincial Ahora esperan Que se desarrolle De la mejor manera Todas las actividades Estarán a cargo De la comisión Liderada Por la gerencia De desarrollo Económico Es decisión política Y también administrativa De gente O funcionarios Que no estaban Pues caminando Al ritmo Que se necesita En una Estión municipal Tan importante Como el de Tarapota Se habla Se habla de que los funcionales Anteriores La mayoría Era de Moyogamba Y algunos de Tocillo Pero ese sería el motivo De que quizás Yo no creería eso Para eso es el que nombra Es el responsable En este caso Caería en la alcaldesa Para ver Que sus funcionarios Volver en la calle No solamente Es indicar Que estoy en evaluación Sino también Que se haga Las correcciones Adecuadas Y pedir las explicaciones De cualquier retraso Y eso Al parecer No se ha dado Porque hasta ahorita Tenemos esta Incertidumbre Sobre la presidencia Si la misma funcionaria Indicaba ahí Que ya estamos retrasados Que desean desde mayo Que sea solicitado Y por cuestiones administrativas Recién venimos a sesión Con el dictamen Pero no es culpa De los regidores Es cuestiones administrativas Que tienen un proceso Y que tienen que ser Respaldados Por una resolución De alcaldía Que tiene que hacer sesión ¿Tiene conocimiento De repente Si hay otra Ordenanza Dentro del aniversario Que tienen que aprobar Ustedes Que estamos a días Ya de exceder No, yo creo que ya es Lo que La última Lo de matrimonio masivo Que ya es el 9 Debería haberse aprobado Y ya corre El tema administrativo Para que se publiquen Los elictos correspondientes Y también La ordenanza municipal ¿Cómo convocar Ahora las personas Que quisieron O que quieren En todo caso Casarse En matrimonio masivo Si ya estamos en acuerdo Bueno Ya salió El elicto Ya está En ese camino Las funcionarias De la red civil Que están muy preocupadas Por este tema Ya están haciendo Publicidad Y espero pues Que los que quieran Ya formalizar Y casarse En esta fecha Sin ningún costo Y regularizar Algo tan importante Que la familia Creo que deberían Venir a la musicalidad Y hacer que el día 9 Sea su ceremonia Civil De matrimonio De matrimonio Ustedes De matrimonio Que loabras Y El Si